Primer colegio confinado en Castilla y León se trata de un centro en la localidad burgalesa de Sotillo de la Ribera. La decisión se ha tomado por precaución tras confirmarse el positivo de tres profesores. Carla Martín, alumnos y docentes se están sometiendo hoy a la PCR. Sí, buenas tardes. Los servicios de prevención se van a desplazar hoy a las tres localidades para hacer la prueba a los 56 niños y 11 profesores que permanecen en sus domicilios desde el lunes. El brote se decretó al conocer el tercer positivo entre el profesorado apenas una semana después de que el municipio saliera de su segundo confinamiento. El centro ha puesto en marcha hoy su plan de educación digital para que los alumnos puedan avanzar en el temario durante estos diez días que tienen que permanecer en sus casas. Al dar al tercer maestro positivo se procedía a confinar primero en una aula de infantil que era donde estaba la tutora y después han visto que con tres maestros positivos en un centro tan pequeño pues que le han declarado brote epidémico con lo cual está bien que se pare un poquito esto que nos digan a ver si estamos todos bien para poder continuar.